Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca Te invito a acompañarnos, hoy es un buen día para empezar de nuevo Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida Con Juan Diego Umpierrez Feliz tarde amigas y amigos, yo soy Juan Diego Umpierrez Gracias, Frente a la Vida, tu espacio Tu momento de detención, de conciencia De suspiro, de reflexión De herramientas funcionales, de casos, de personajes Que hermoso recibir cada uno de tus correos Que hermoso la gente que se mete en Facebook y emite siempre su opinión Ahí nos buscas en Facebook, pones Frente a la Vida Y además gracias a Telesucesos Canal Bueno, donde a las 21 horas siempre nos puedes encontrar Si no nos escuchaste, llegas a tu casa, nos ves por TV Cable O también nos puedes ver por nuestro canal de YouTube de Telesucesos Todos los programas en High Definition Ahí estás para que los repitas, para que los busques Porque seguro cada uno de los acontecimientos Que hablamos acá, impactarán su corazón Sin ánimo de llevar verdad Como siempre se los digo Más bien llevar alternativas Más bien vender sueños, posibilidades Todas las herramientas que nos conduzcan Que bueno, a pesar de las controversias de la vida A pesar de los momentos complejos De esos momentos de angustia Aquí estamos para darte una mano Un apoyo, un hombro a hombro Para decirte, vale la pena Y por eso construir ese espacio maravilloso Que tanto anhelamos Redes sociales como Juan Diego Motiva en el Facebook En el Twitter y en el Instagram Y ahí también como Frente a la Vida Así que iniciamos nuestro programa del día de hoy Hoy nos acompaña Pablo Ochoa Gracias por estar aquí Gerente general de, bueno De nuestro quórum de paseo San Francisco Yo creo que es el sitio de convenciones Más importante del país Me atrevería a decir Y uno de los más importantes en Latinoamérica también Y conversábamos hace unas semanas contigo Y quise traerte hoy por varios aspectos Pablo Uno fundamental es que Me encanta la gente que a pesar de las circunstancias del país A pesar del proceso económico A pesar del miedo Del pánico colectivo Intenta decir Y intenta hacer también Que el emprendimiento Es el único camino para poder salir adelante A mí particularmente me aterra Cuando caemos entonces en la alarma Que nos pone como una especie Bueno, de camisa de fuerza Que no nos permite ejecutar Pero cuando vemos lo que pasa en el quórum Los proyectos que suceden Las convenciones que tenemos La gente que nos visita Decimos Sí, claro que hay una crisis económica Pero el emprendimiento de ese Ecuador Que queremos Depende también de la acción Que podamos ejercer Cada uno de nosotros ¿Cómo nos estamos moviendo Tú como emprendedor En estos momentos? Bueno, en realidad Yo creo que el tema de la crisis Siempre es un motivador Yo creo que es la madre Del emprendimiento Y la creatividad Y efectivamente Tengo que pensar En lo que decía Charles Darwin En el proceso de la adaptabilidad De las especies Y es que nosotros Logramos adaptarnos A estas situaciones Que no es un proceso simple Ni barato Pues estamos trabajando Para poder crecer Hemos hecho convenios Con empresas internacionales Muy importantes Seguimos trabajando En los mercados internacionales Seguimos produciendo Y creando eventos propios Siempre tratando De ajustarnos un poco A la realidad del país Pero también Pensando en el futuro Porque hoy día Es un momento de crisis Pero no vamos a vivir Toda la vida en crisis Y debemos pensar En construir un futuro Un tanto sólido Para que estos procesos De crisis En el tiempo Después los podamos Materializar más fácil Claro Pero has tenido convenios Importantísimos Con empresas de afuera Ok Ahora quiero que me cuentes Un poco de eso Pero ¿Por qué sirven atractivos? A pesar que nosotros Nos sentimos que estamos Como sumergidos En un foso Pero bueno De una oscuridad Casi perenne ¿Por qué se sigue existiendo Posibilidades De que pasen Esas cumbres importantes O convenios Como los que acaban De firmar Con empresas internacionales? ¿Qué ven ellos En Ecuador Que a veces nos cuesta Ver nosotros? Lo primero que ven Yo creo que es el dólar Es la capacidad De poder proyectarse En el tiempo Con una moneda dura Que Segura Y segura Que te permite Hacer una planificación Con menores variaciones En el tiempo Esa es una de las factores Otro de los factores Es efectivamente El emprendimiento Y el compromiso De empresarios ecuatorianos Que sortean Este proceso de crisis Para poder arriesgar Pero con la meta De surgir Y de lograr Grandes oportunidades Los mercados internacionales Ven en el país Es un Un espacio De crecimiento Interesante Y esa es la razón Por la que muchos Han tomado la decisión De tener Acciones Y participaciones En el Ecuador Así es Ahora cuando vemos El quórum Lo que sucede Dentro del quórum Vemos que vienen Convenciones También impactantes ¿No? O sea Lo que va a suceder En noviembre Con la cumbre De comunicación política Quisiera que tocar un poco Estamos lejos De ella todavía Pero quisiera un poco Hablar un poco De lo que va a suceder Porque es un evento Que también pasó En Argentina En junio De un peso impactante ¿Qué va a pasar Dentro de esa cumbre? ¿Por qué la estamos Haciendo en el Ecuador? Te preguntaría Bueno La cumbre de comunicación Política La hicimos en el 2011 En Ecuador Fue la segunda edición Si no me equivoco Y tuvo un gran éxito Ese momento Tuvo un apoyo De parte del municipio Con lo que logramos Que las inscripciones De los participantes Fueran de menor costo Y logramos Un número enorme Estoy hablando De cerca de 3 mil Personas Que llegaron A inscribirse Y a participar Dentro del proceso Esta vez Se lo hace nuevamente En Ecuador Y parte de las decisiones Fueron La coyuntura O sea Tú sabes que En momentos de crisis También existen oportunidades Y la coyuntura Y la coyuntura política Del país Generó un escenario Interesante Para conversar En caliente De lo que estaba Pasando Y por eso Es que la cumbre De comunicación Política Se lo va a realizar En los meses De noviembre Digamos Cuando ya El tablero Está resuelto Definido Y sabemos Quiénes son Y esperemos A ver Hacia dónde van Ok Bueno Esto es todo un año De movimiento Electoral ¿No? ¿Qué pasa Dentro de esa cumbre? O sea Vienen expositores Los vimos Vienen 4 o 5 expositores Que son como los ponentes Principales Pero se mueven Otros expositores Adentro ¿Cuánto dura la cumbre? ¿Cómo es un programa De todo el día? Quiero que la gente Un poco se empiece A dar esa información Bueno Es un programa De 3 días Donde tienes cerca De 150 expositores Son exposiciones Paralelas Todas Ok Estimamos tener Un número Esperemos De 2 mil personas Si no Al menos Unas mil 500 Que pueden Tener la oportunidad De conocer Experiencias De campañas Que han sido Dirigida por algunos De los expertos Que van a hacer Sus exposiciones Errores Y aciertos De otras Acciones En candidaturas Bueno Hay un sinnúmero De elementos Que van a ser Muy interesantes Y que la gente Va a poder acceder A conocer Hablábamos de que Por ejemplo Yo no soy Un hombre político Pero Claro Te ilustras Un poco De lo que sucede Y cuando Participas En esta cumbre Empiezas a entender Las razones De por qué Los discursos De por qué Las posturas De por qué La imagen De por qué La estrategia Que utilizan Acá y allá Es un producto Súper interesante Muy muy interesante Ok Vamos a la próxima parte Seguir hablando Un poco de crisis Oportunidad De todo lo que Tiene que ver Con eso De seguir proyectando Y emprendiendo Porque eso Es lo que necesitamos En este momento Donde el susto Nos acaricia el corazón Más bien proponer Que a pesar de la crisis Tenemos herramientas Para seguir adelante Hoy comenzamos Con Pablo Chava La gerente general De Cuorum Paseo San Francisco Un emprendedor De esas personas Que bueno Que siguen apostando Al Ecuador Al Ecuador Que todos queremos Que a pesar de cualquier Conjuntura La sonrisa Carice siempre Nuestra alma Hoy aquí Frente a la vida Rezamos frente a la vida Conversando con Pablo Chava Bueno Tú manejas todo El cuorum Te pregunto ¿Cómo has sentido Este año Donde las cosas Se han puesto Un poco más lentas Hay ciertos temores Pero ¿Qué podríamos decirle A la gente Que frente al emprendimiento Logra como detenerse En vez de proponer En un momento de crisis? O sea ¿Qué le podría decir A un emprendedor Como tú A la gente Que en este momento Preferido Un poco en tarde Dentro de ese silencio Ese pánico Esperar que nos resuelvan Las cosas ¿Cuál sería una herramienta Funcional? Te preguntaría Pablo Mira Yo creo que la gente Cuando hay Cuando hay crisis Efectivamente Siente un temor Y hay que darle el tiempo Para entender ese temor Pero no podemos Vivir en ese temor Sino más bien Enfrentar la situación Para poder tratar De solventar Si vivimos en ese temor El destino Es catastrófico O sea Definitivamente No vas a avanzar Pero si es que En cambio Tienes la La El tiempo suficiente Y la madurez Para identificar En dónde están Los problemas Yo diría que la clave También está en la unión Por ejemplo El caso de Cuorum Ha creado un ecosistema De negocios Muy interesante Donde nosotros Nosotros nos vemos Provisto De las capacidades Profesionales De muchas empresas Que emprendieron Y por el formato Que nosotros construimos Dentro del centro De negocios Que brindamos Un espacio Confortable Pero con precios Bastante accesibles Donde incorporamos Algunos servicios extras E incluso Incluso consumimos Los productos De estos profesionales Nos hemos dado la mano Yo creo que al final Del camino La crisis Generó esto La unión El volver a ver Al vecino El saber que no eres Único Y super poderoso Sino que efectivamente Al abrirte Y al darte la mano Con quienes están A tu alrededor Puedes lograr mejores cosas A menores costos Y con mayores rentabilidades Eso tiene que ser Un ejemplo país En este momento Donde tengamos que entender Que no solamente Cuidar mi parcela Sino buscar Poner en disposición El servicio Para que todos Podamos darnos la mano Y seguir adelante Acá hay de firmar Un convenio importantísimo ¿No? O sea Lo del grupo Que Barceló Me lo hayas comentado ¿Qué pasó ahí? Cuéntame Bueno El grupo Barceló Vio en Ecuador Una oportunidad De ampliar sus oficinas En la región Es una empresa Es especializada En la realización De congresos El grupo se llama Barceló Latán Que pertenece Al grupo hotelero Barceló Pero estos están Especializados En el segmento De congresos Y convenciones Ellos Tienen más de 900 Congresos internacionales Han realizado Más de 900 Congresos internacionales Y se especializan En el proceso De captación De sedes Este Lo hacen a través De federaciones Asociaciones O de O de Gremios Gremios Profesionales Y claro Hay En el Ecuador Una gran cantidad De profesionales Que son parte De ciertos Gremios O asociaciones Pero que no No es su función Generar Una postulación En un país Para que el evento Llegue Al destino Y Barceló Se especializa En esos procesos En el apoyo Logístico En el apoyo Comercial En el apoyo De marketing En la asesoría Permanente Para que estos Profesionales Puedan ser Objetos de captación De diferentes sedes Y claro Se complementa Esta capacidad De este grupo Muy importante Yo diría que estaría Entre los 10 Más grandes Del mundo Y la infraestructura Que tenemos Pues hacen un Click interesante Donde efectivamente Se resuelve La necesidad Profesional Y la solución De espacios Con tecnología Y la infraestructura Adecuada Para poder llevar Adelante Un evento De calidad Y Ecuador O sea Sigue siendo Atractivo Por lo que Tú me dices Entonces Bueno Geográficamente Estar en la mitad Del mundo También Por la disposición Geográfica De lo que vemos Como una ciudad Hermosa Aquí tú Sigue siendo Una capital Que tiene unos Atractivos Maravillosos ¿No? O sea ¿Qué le ofrecemos Nosotros al mundo? O sea Eso me encantaría Que saliera Un emprendedor Como tú Yo sé La crítica Que he hecho Es que nosotros Tenemos un potencial A nivel de turismo Y de país Que a veces Creo que No termina De exponerse De una manera Tan grande Fíjate La gente Se muere Por ir a Lima Si Lima Es una ciudad Bonita Pero yo creo Que Quito Es mil veces Más bonita Que Lima Bogotá Es una ciudad Hermosa Pero creo Que Quito Es una ciudad Mucho más linda Que Bogotá El país Entero El Ecuador Siendo un país Pequeño Tiene una diversidad Que nos permite Incorporar al turismo Como una fuerza Entonces ¿Cómo combinar Ese turismo También con la coherencia De las estructuras De que pasen cosas A nivel de conferencias De congreso ¿Qué podemos Ofrecerle al mundo Pablo? Bueno El país Ofrece cuatro mundos Efectivamente Y todos son cercanos Habíamos dicho eso Hay algunas Debilidades Efectivamente No somos un país Con un alto nivel De conectividad Que son efectos Que tienen que ver Con infraestructura Con demanda de destino Y otras cosas más Pero el país Al ser tan pequeño Te ofrece La oportunidad De poder Disfrutar De muchos ecosistemas En cortos espacios Además Ofrecemos un nivel Profesional interesante O sea Hay grandes profesionales En diferentes ramas Que han sobresalido En sus diferentes Agrupaciones Y asociaciones Entonces Lo vemos interesante Por ejemplo Tenemos En corto tiempo Congresos científicos Relacionados A botánica El Ecuador Es uno de los países Más megadiversos Del mundo Tenemos congresos Relacionados Con los osos Congresos relacionados Con el aviturismo Con la orquideología Tenemos congresos Con la geología Por ejemplo Tenemos otros congresos Relacionados Con los primates En los que estamos Trabajando Para ver si es que Podemos ser sede O sea Hay elementos científicos Diferenciadores Muy importantes En el país Inclusive Hasta únicos Respecto a aves O a orquídeas Por ejemplo En los que Los científicos Pueden tratar Los temas En un espacio En donde además De tratar los temas Pueden observar Esa realidad Entonces Esos son valores Diferenciadores Que abren nichos Interesantes Del país Como competidor Frente a otros países Que posiblemente Con infraestructura Con actividad Sean mucho más Poderosos Que nosotros Ok Vamos a la próxima parte Para hablar Que tienes ahora Cercano en cartelera De lo que puede pasar Dentro del quórum También Hablar de las actividades Y hablar de lo que se va a proyectar De lo que queda Este 2016 Porque sigue siendo Un punto atractivo También Para ir a ver Las cosas interesantes Que son Bueno Que son mucho más funcionales Y sobre todo Que nos conectan A algo más allá De la crisis Y del terror Que a veces Nos tratan de imponer Aquí en Ecuador Pasan todavía Cosas maravillosas Hoy conversamos Con Pablo Ochoa Bueno Gerente general Del quórum Paseo San Francisco Vamos a ver Que tenemos Para llevar Buenas noticias También a tu corazón Aquí frente a la vida Pablo Habíamos dejado un poco La inquietud Bueno De que hay ahora Que podemos ofrecer Yo creo que el esparcimiento La información Los eventos En momentos donde la crisis Está presente Siempre es una buena noticia Porque la gente busca Busca información Busca pasarla bien Porque si nos quedamos Entonces dentro del ámbito De las malas noticias Bueno Genera esa parálisis Ese pánico colectivo Que nos permite ver las cosas Allá que pueden ser agudas Pero nos las ponen Mucho más oscuras Entonces Que ofrecerle ahora Que podemos ver Entonces en quórum De paseo San Francisco Que actividades Que se está moviendo Para en estos momentos Donde se reinician Las clases Donde la actividad Del país vuelve a fomentarse Por lo menos Aquí a nivel de la sierra Bueno Estamos empezando Ya en esta semana Con un evento de humor Una stand up comedy Tenemos para finales Del mes de agosto Un evento de moda Donde vienen también Este Diseñadores Y conferencistas Internacionales Que hablan del tema De la moda Y el desarrollo Es una oportunidad Igual para todas Estas personas Que están en torno A este tema En septiembre Tenemos un evento Que se llama Fan Fest Es un evento De manga Se le puede decir Donde vienen Los traductores O las voces De los diferentes personajes Cómicos Que hay en diferentes Partes del mundo Esto es un espacio Interesante Para que también Los jóvenes Y los niños Que están ingresando A clases Puedan distraerse De alguna manera Para que vean Toda esta exposición Interesantísima De un universo Vamos a tener mi monólogo Ahí Amarnos bien Ahí Nos vamos a reír Mucho Lo vamos a tener En septiembre También Me había comenzado Que viene la gente De las artes marciales Está confirmado eso Artes marciales mixtas Para el 29 de octubre También Después tendremos eventos De la cumbre De comunicación política Que en realidad Es uno de los espacios Que a partir de septiembre Va a concentrar mucho Nuestro tiempo Porque la dimensión De ese evento Es muy importante Entonces Debemos darle mucho tiempo Después tenemos Para fiestas de Quito Estamos programando Unas sorpresas interesantes Queremos ver Si es que logramos Rescatar ese espíritu Que ha venido Como apagándose un poco En los últimos años ¿No? Sí Yo creo que después De algunos años De experiencia En el sector turístico Y de investigar Algunas cosas Creo que hemos ido Descubriendo Cuál es el verdadero Sentimiento Y el espíritu De las fiestas Eso ya lo Lo iremos conversando En el tiempo Yo creo que no nos hemos Equivocado con lo que Estamos proponiendo Esto sería para el mes De diciembre Pero seguimos trabajando Para el 2017 También con proyectos Y ferias de aventura Y otras actividades Más que están Siendo programadas Con tiempo Ok Tú has estado vinculado Al mundo del turismo Ok Ha sido parte De tu formación De tu carrera ¿Cómo has sentido ¿Cómo has sentido La evolución del turismo En estos momentos Donde hay que apostar A eso también? O sea Tienes los recursos Petroleros Que están disminuidos Un precio del barril Mucho más barato Donde habría que poner Cuando tú Cuando tú haces turismo Crecer dentro de la actividad turística Yo diría que estamos trabajando Pero nos falta todavía Y bastante Sé que se incrementó Un recurso Para la promoción turística Se le conoce Como el Eco Delta Que es un recurso Que se genera Por la emisión De los pasajes Aéreos Que salen A otros destinos Se genera un pago Para la promoción turística Esto se lo hizo Hace algunos meses No muy atrás Pero Lo que debemos procurar Es que efectivamente Esos recursos Se designen Para esos propósitos Y que eso Efectivamente Logre Potenciar La imagen del país Y generar En varias líneas Ya está la línea De promoción Que es una línea importante Pero también También está la línea De atracción De negocios Y del proceso De comunicación Y de negociación Seria Que garanticen El tiempo Las condiciones Que uno Ha establecido Originalmente Para que Estas empresas Decidan venirse Al Ecuador O sea que la gente Cuando visita el Ecuador O sea Mis amigos Mis padres En Venezuela Ahora tuvo Mi mamá y su esposo Y La cara del esposo Mi mamá Era de asombro Absoluto O sea Salió Con una sonrisa Tan hermosa Diciendo Qué gran país Indudablemente Más allá De la crisis Negar las infraestructuras De las vías De comunicación En nuestro tiempo Sería un absurdo O sea Es un país Construido De alguna manera Pero sobre todo Lo que ofrece ¿Cómo podemos Decirle también También a los ecuatorianos Que se crean más La película De la potencia Que tenemos Y cómo ofrecer Al mundo Que este es un país Que vale la pena Decir Vamos a verlo Yo creo que ahí Más allá de todas Las estrategias Que puedas generar En promoción Hay un rol Muy importante De los medios De comunicación Hay medios Especializados En el sector turístico Y otros que no lo son Pero que deberían Ir conociendo más De la industria Para que efectivamente Pueda ser más Eficiente La comunicación Y la promoción Del país Ya sea a nivel interno Como a nivel internacional Es muy frecuente Hacer viajes De prensa De diferentes medios Internacionales De prestigio Que te dan cierta Seguridad A quien consume En otros países De la facilidad Del desarrollo De la infraestructura Y de los atractivos Que tienen diferentes países Estos son procesos Que se los lleva Normalmente En un proceso De comunicación O una estrategia De comunicación De destino Que el Ecuador Lo está haciendo Pero creo que Los comunicadores Nacionales Deben también Hacer una parte Muy importante En este proceso Para que efectivamente Se escuchen Cosas buenas Hay que tener Mucha precaución Comparto eso Hay que tener Mucha precaución Cuando uno da Una noticia Porque la percepción Del mundo Frente a una noticia Es completamente Diferente a la realidad Así es Por ejemplo Cuando se mencionaba Sobre el Cotopaxi Cuando se mencionaba Sobre el efecto De la explosión Del Cotopaxi La percepción Del mundo Era que El Ecuador Estaba caotizado Cuando la realidad Es que Ese efecto Es puntual En un espacio Específico Geográfico Y que tiene Sus afectaciones Pero que no limitan Las operaciones Del país Ahora tenemos El terremoto También Existe el terremoto Otro fenómeno También complicado Pero que también Debe ser comunicado De manera adecuada Porque es igual Es un proceso Puntual Que incluso Hoy día Bueno parece que En este feriado La situación Ha sido mejorada Pero la percepción De la gente En tiempos anteriores Por la comunicación Por la comunicación General Y la percepción Que hubo Sobre la crisis Y el problema Que vivieron Todos nuestros hermanos De la zona costa Les generó ciertos temores En viajar Hacia esos espacios Cuando realmente No se puede De ninguna manera Reducir el impacto Humano grave Que hubo en ese espacio Pero si es que La comunicación Hubiese sido Un tanto más Específica Sobre los verdaderos Impactos De esas zonas Tal vez No se hubiera Generado Otros impactos Hacia las personas Tenemos las redes sociales Entonces disparan Se hacen virus Así es Hay que exponer Un poco más Las buenas noticias Hay que decir las cosas Tratando de ser Lo más objetivo posible Y que las palabras Que uno menciona Tengan la consecuencia Justa No es tan fácil Medir eso Pero Si hay que generar Un poco de conciencia Saber que cuando uno Dice algo Puede estar afectando A medianos O grandes grupos El caso De nuestro país Es uno de esos problemas Esperemos que eso Vaya evolucionando Realmente Así es Te tendremos más cercano A la cumbre Ahí tiene que prometerme Traer a todo Bueno por lo menos A varios de los expositores Que son como quien dice Grandes ligas Para tenerlos aquí Frente a la vida Así va a ser Gracias Pablo Por estar acá Si llevaste algo En tu conciencia En tu corazón Si seguimos sumando Esa esperanza Y sobre todo eso Que dijo Pablo Es importante Seamos portadores También de buenas noticias A veces a mí me impacta Como las redes sociales Se contaminan Bueno con cosas Que son ciertas Otras las exageramos Y por supuesto Las malas noticias Tienen un bueno Un efecto mucho más Prolongado Y mucho más agrio También Digamos buenas noticias Ahí está la clave Para la transformación De la conciencia Que queremos Yo soy Juan Diego La responsabilidad De sus autores Y de quienes intervienen En ellos Los triunfos No se miden Por las victorias Habrá derrotas Que más temprano Que tarde Agradeceremos Y evaluaremos Como éxitos favorables El tren pasa siempre Mientras estemos despiertos Frente a la vida Nuestra cita Nuestra cita el próximo lunes Dieciocho horas treinta En Radio Sucesos Veintiún horas A través de Telesucesos Música Música Música